Hola chat, recuerden que desde ahora hago directos todos los días en Kik y en Twitch De 3 a 5 pm en Twitch y de 5 a 8 pm en Kik También hay un sorteo en Kik de 777 Robux, así que ojo, nice, todos los links están en la descripción Desde hace unos días empecé a crear juegos en Roblox Y también me metí a cursos de desarrollo web, diseño de interfaz e e-commerce Y cuando me di cuenta ya era domingo, y se suponía que yo iba a subir videos por lo menos una vez a la semana Así que hoy traemos historias de Reddit ¿Qué es eso? Básicamente en este video vamos a leer historias de Reddit Así que empezamos ¿Soy el malo por no estar con mi papá en su cumpleaños? Olo, empezamos fuerte Tengo 15 años y mi papá tiene 48 cumplidos recientemente Él ahora me reclama no estar con él en su cumpleaños Esto, cabe aclarar, es la primera vez que pasa En mis 15 años solo tengo fotos de él conmigo en la fecha de mi cumpleaños cuando tenía 1 y 2 años De ahí en adelante dejé de tenerlas, y tampoco recuerdo que esté en una de esas fechas Siempre he llegado después de las 12 de la noche y me decía Lamento no estar, pero ya sabes, el trabajo no me dejó salir temprano En su cumpleaños casi siempre tenía alguna juntada con amigos o algo así Pero igualmente lo cancelaba para poder estar con él Esta vez mi amigo celebraba su último cumpleaños aquí en mi ciudad Ya que se va a mudar a España a finales de octubre Le pedí permiso a mi mamá y ella me dejó Ahora mi papá me reclama el por qué asistí al cumpleaños de mi amigo En vez de estar con él en su cumpleaños ¿Soy la mala por irme con mi amigo una última vez En vez de estar otra vez en el cumpleaños de la persona que nunca estuvo en los míos? A ver, mira Aquí es donde damos básicamente nuestro comentario Claro que sí, porque no solamente no es leer, cabrón Obviamente voy a decir comentarios, ¿no? O sea, a ver Básicamente lo que está haciendo el chico es Bueno, la chica, la chica en realidad Es ojo por ojo, ¿no? O sea, tú no vas a mi cumpleaños y yo no voy al tuyo También me enseñó que el padre decía cada rato en su cumpleaños Ya sabes, el trabajo y todo eso Y si es verdad que tenía trabajo O sea, no digo que sea mentira, ¿no? Tampoco digo que sea verdad Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad que tenía trabajo y llega tarde? Bro, pero por lo menos llega Yo creo que lo que debería hacer Lo que debió haber hecho la chica Es tipo Estar un rato con el amigo Y luego a las 12 Ir donde el viejo O donde el padre Y saludarlo, ¿no? Así regola como está O por lo menos una llamada Un mensaje Eso Eso, por ejemplo, a mí Yo, el cumpleaños de mi abuelo Aló, abuelo, ¿cómo está? Feliz cumpleaños Adiós Pum Así de fácil, cabrón Se resuelven las cosas Claro Hay que buscar soluciones No problemas Ahí está, ahí está Amor y paz, amor y paz Qué bonito, qué bonito, qué bonito Ok, ok Creo que esta es buena Creo que esta es buena Es un poco larga Pero así les gusta ¿Soy el malo por arruinar la vida de alguien Cuando él me culpa y me trata mal? Quiero saber la verdad Cómo arruina su vida Soy una persona que trata de ser amable Y divertida con los demás Me gusta hacer reír a las personas Pero a veces también tengo problemas Como cualquier persona Y no soy mucho de contar lo que me pasa Pero conocí a alguien Se llamará Saúl Obviamente van a poner un nombre falso, ¿no? Va a ser que Saúl lo lea, ¿no? Éramos buenos amigos Y de un tiempo a otro Él me pidió ser su novia Pero yo lo rechacé Ya que no me gustaba Y era un mujeriego Cuando lo rechacé Dos o tres veces Él entró en depresión Entre comillas Cabe resaltar que está entre comillas Ojo Me echaba la culpa de todo lo que le pasaba Y su estado de ánimo Después de un tiempo Yo me disculpé con él por rechazarlo Y me perdonó ¿Por qué te vas a disculpar con alguien Por rechazarlo? O sea, recházalo, cabrón Mame, bro La relación de amistad No fue la misma Obviamente Tiempo después Él se consiguió una pareja Su pareja era la última opción De novia que tenía Porque todas las demás mujeres Lo habían rechazado Bro 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 Y yo me quedé soltera En ese tiempo Todavía lo quería como amigo Pero su pareja no quería Que él me hablara Y por un tiempo No me habló No me molesté con eso Porque sabía que su novia Era un poco insegura Después me volvió a hablar Porque su novia le permitió Hablar conmigo Le permitió Ojo Le permitió, eh Ojo Seguíamos con una amistad Un poco seca Pero hablábamos mucho En una ocasión Yo me sentía mal emocionalmente Y decidí decirle Lo que me pasaba Pero no me esperaba Que él, en vez de ayudarme Se riera de mi situación ¿Ah? Algunas palabras de él Ay, ternorita, bebé Se puso sentimental Tí, bebé Pienso que nadie La va a recordar Tí Ay, es un hijo de puta 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 Pues, me pasa lo mismo, we Y no lo presumo Yo le reclamé Y solo siguió burlándose De mi situación ¿What the fuck? Yo en ese momento Me sentí peor por confiar en alguien Pero supongo que él Me lo tenía merecido Por ser mala con él A ver, pausa Voy a hacer pausas en esta historia Porque me está molestando Hay cosas que me molestan ¿Ok? Mira, no por rechazar a una persona Tienes que disculparte No me jodas, cabrón Si no te gusta, no te gusta No vas a estar con él por pena Guacala Y ahora ha pasado un tiempo De lo que me dijo Y ya no le cuento nada De mi situación emocional Ahora la parte Donde arruinó su vida Entre comillas arruinó Esa es la parte Que quería leer Esta, esta, esta En esta parte Él, en esa depresión Que le causé por mi rechazo Hizo una nota de su... Que se la dio a una amiga Que teníamos en común Se llamara Evelyn Y las dos vimos Que decía la carta Y le empezamos a mandar mensajes De que qué le pasaba Para esto Él me mandó fotos a Evelyn De cómo se... La mano Dedos para ser más clara Eran cortes pequeños Y Evelyn y yo Solo nos estaba dando risa Y preocupación La carta de... Básicamente decía Que no podía llorar Y se despedía de Evelyn Ya que eran mejores amigos También me sonaba Cómo iba a... Evelyn sabía que no iba a cometer eso Ella se reía nada más Y yo también Pero yo sí me preocupé Así que tomé la carta Y me la llevé En eso Él supo que yo tenía su carta Y le dije Voy a mostrar la carta a tus papás Para que te ayúdan o algo También Yo tenía intenciones De entregarla a nuestra escuela Ya que ellos Te mandan directamente A un psicólogo Pero él me dijo Que si la entregaba Dejaría de hablarme Pero ya de verdad Nuestra escuela Sí tenía problemas como estos Ya si era ir a un psicólogo O expulsarte Supongo que no quería Marcharse las manos Porque un alumno Que quiere hacer eso Que lo expulsen Vierga Hay un lavado de manos Increíble Vierga Él me convenció Y no le entregué la carta a nadie Hasta el día de hoy la tengo Y el punto de rellenar su vida Sería porque me dejó de hablar Ya que él me ignora Y ni me habla Hace tres o cuatro días Me bloqueó Ya que se ofendió Porque me estaba burlando De que se haya cortado los dedos Y solo le dije Que ahora estoy cambiando de persona Como si mi desarrollo De mí fuera Desarrollo del personaje mío Te soy sincero A esa parte no entendí Me quedé leyendo esto Tres o cuatro veces Para entender Nuestra conversación Por la cual Él me dejó de hablar Y me bloqueó Él La soga no es una opción Yo Mínimo no me corto los dedos Perdón Perdón Él Bueno Adiós Los boletos para mi novia No se hacen solos Me lo dijo Porque le presumía Lo que le hacía A su nueva actual Le daba cartas E invitaba a salir ¿Cuántos años tienen? Son unos mocosos Si o si deben tener ¿Cuántos? 14, 15, 16 Loco Ahora como me bloqueó Y tengo su carta Se la puedo dar a mi escuela Y lo cambiarían de escuela Y perdiría a su novia Y casi todo ¡Holo! 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 No es que quiera que pase eso Simplemente quiero que se atienda A los temas de depresión que tiene Y si no solo quería echarme La culpa de todo Y ya Ahora Si entrego la carta Me puede dejar de hablar Pero ¿Qué más me ha dado? De todas formas Ni me habla Y si le cuento algo Solo se burla Ok Mira Sobre la parte final De entregar la carta Tipo Ahí si lo mega cagarías Tipo Si el chico ya supuestamente Tiene episodios De depresado De depresión Bueno digo supuestamente Porque en realidad No sé No sé No veo al chico No conozco al chico No sé No soy psicólogo Tampoco O sea Como que no puedo Atender a nadie Pero creo que si Entregas la carta Eso sería un detonante Creo 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 Porque si ya Si ya está dispuesto A cortarse Tipo Hacer serías en los dedos Puede estar haciendo otra cosa Si es que Eso aumenta ¿No? Y al final No le cagó la vida ¿No? O sea No entregó la carta La chica estaba pensando En entregarla Pero no la entregó Y qué pendejo El weón Qué pendejo O sea Tipo La chica le cuenta Cosas así como Ay ¿Qué está pasando esto? Qué mal Y el chico se burla Bro Con razón estaba solo Bueno Con razón lo rechazó Cabrón Pobre tu novia Bro Pobre tu novia Es más ¿Qué haces hablándole A la chica que aún te gustaba? Que aún te gusta Porque te sigue gustando Es obvio ¿Ah? Mira si tienes novia Y te gusta otra chica Plan deja de hablar A otra chica Cabrón Tu novia insegura Pues tiene razón De estar insegura A ver Si sigues hablando Con la que te gustaba Cabrón No creo que sea la mala O sea ¿Sería la mala Si es que entrara la carta? Sí y no Sí y no Sí porque básicamente Le jodería la vida Al chico O sea Lo mandaría al psicólogo O lo expulsan O cambiar el colegio Y todo eso Y no porque también Buscarían ayuda psicológica Y buscar ayuda psicológica No es nada malo Eso es lo mejor Que puedes hacer Si estás en un estado De presión La comida está de más Depresión de comida Está de más Porque puede ser Que de verdad Te da depresión No sabemos No creo que es la mala Es un malo Ni siquiera es malo No, no No es malo Nadie es malo Todo bueno Todo bien Todo bien Fachero Fachero ¿Soy el malo Si quiero seguir en contacto Con mi amiga A pesar de que mi novia No la soporta Con solo leer el título Creo que si eres el malo Todo empezó Una noche que hablaba Por teléfono con mi novia Le dije que ya quería ir a la cama Así que nos despedimos Y buenas noches Cuando iba a dormir Mi amiga Kim Me escribió Y como no había hablado Con ella mucho tiempo Le contesté Y terminamos hablando Por teléfono Como una hora Para ponernos al día Nada malo De otro mundo Kim es mi amiga De muchos años Yo la quiero mucho Pero nada romántico Y estoy seguro Que ella piensa lo mismo de mí Mi novia vio esa noche Que mi estatus estaba online Bueno Así que se quedó pensando Que estaba haciendo A dormir Así que día después Ella buscó en mi teléfono Que esa noche Después de hablar con ella Hablé con mi amiga Kim también ¿Le revisé el celular? ¿Bro? 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 Mi novia siguió Y vio mis mensajes con Kim ¿Y cómo hablamos entre nosotros? Usualmente Entre Kim y yo Nos mandamos stickers O emojis con corazones O símbolos cute Lo cual entiendo Que se puede malinterpretar Pero no creo que un emoji O un sticker Deba malinterpretarse Así como mi novia lo hizo Mi novia decidió pensar Celosamente Que mi amiga Kim Me debe gustar mucho Y que esa noche Elegí a Kim sobre ella Ya que me puse a hablar con ella Siento que puedo hablar Por teléfono con mi amiga Y no porque haya sido de noche Se tiene que malinterpretar Mi novia dice Que le he faltado el respeto a ella Y que soy un mentiroso Por lo que hice Y que debería dejar de hablarle A mi amiga Kim Ok Ok no creo que sea el malo Ya no creo que sea el malo Ya no creo que sea el malo Ya no creo que sea el malo Tuve muchas discusiones Al respecto con mi novia Cerro de los celos Las inseguridades Y la confianza Pero por la paz Decidí a no estar en contacto Con mi amiga Kim Aunque no estuviese de acuerdo Pero bueno Lo hice por la paz Y por la estabilidad de mi novia Han pasado varios meses Desde esto Y la verdad Es que extraño a mi amiga Kim Y estoy empezando a creer Que hice mal en dejarla al lado Cuando en realidad No estoy haciendo nada malo Y ahora quiero recuperar Mi amistad con ella ¿Soy el malo por querer Ponerme en contacto con mi amiga? Debería hacerle caso A mi novia en esto Eh no No eres el malo No eres el malo Es tu novia Es tu novia bro Es tu novia Es Inseguridades O sea Ni siquiera he puesto nada malo Ya mira Te revisa el celular Eso primero O sea Te revisa el celular bro Te revisa el celular Eso ya de una Ya de una Inseguridades al máximo La chica Tu novia es una inseguridad de chucha Y plan Ya O sea Eso dejarle hablarles Por tu novia O sea No sé Estoy en una situación Medio que Pero es que igual Depende como hables Depende mucho como hables Porque por ejemplo Si yo me entero Que mi novia Está hablando con otros chicos Plan No importaría Igual depende Como esté hablando Es que igual Tampoco me enteraría Porque no revisa celulares Que manía Como vas a pedir eso bro O sea Inseguridades al máximo bro Inseguridades al máximo Otra cosa que también puede ser Tipo ¿Han escuchado el dicho de que El ladrón piensa que todos son de su condición? Capaz la novia está haciendo eso O sea Engañándolo Y por eso piensa que el otro chico También lo está engañando Eso puede ser Eso puede ser Aparte de inseguridades Ojo eh Ojo Eso puede ser Teorías 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 Eso fue todo el video por hoy Chat Espero que les haya gustado Ahorita tengo que quitarlo Para subirlo de una Es una cosa impresionante Recuerden que Los links están en la descripción Denle me gusta Comenten Si tienen historias de red Y quieren que lea Pásenlas por Discord Es una cosa impresionante Y bueno Eso es todo chat Yo me voy Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno